Acabo de ver uno de tus videos y dices que para uno estar comprometido con una relación no es necesario casarse y es completamente cierto. A mí me sucedió, tuve un novio con el que duré dos años, era muy bebedor y mujeriego. Le soporté muchas cosas pensando que cambiaría y como yo me iba para España a vivir, me propuso casarnos. Yo feliz acepté, pues pensé que después de eso él cambiaría y estando los dos en España iba a ser diferente. Lejos estaba de la realidad. Nos casamos a escondidas de la familia, pues no lo quería. A los cuatro días de casarnos, viajé. Estuvimos llevando nuestra relación a distancia mientras yo le tramitaba los papeles para que él pudiera viajar y eso tomó más o menos año y medio. Pero al año, yo vine a mi país a visitarlo y a compartir con él la Navidad y fin de año, pero cuando regresé, estaba embarazada. Cuando él llegó a España, ya tenía yo como ocho meses de embarazo. Empezamos a vivir juntos y al año y medio me empecé a dar cuenta de que andaba con otra mujer. Él había cambiado mucho. Ya tenía una actitud diferente conmigo, escondía el celular y amanecía los fines de semana en la calle, según él, con amigos bebiendo. Cuando por fin encontré la manera de poder acceder a sus facturas telefónicas, vi una cantidad impresionante de llamadas a un mismo número. Llamé a ese teléfono y me contestó una mujer. Le pregunté que de qué conocía a mi esposo y la mujer me colgó y no volvió a contestar la llamada. Entonces lo enfrenté y obviamente negó tener algo con ella. Decía que sólo hablaban por teléfono, pero que no había pasado nada, que lo perdonara. Y así pasaron tres meses donde cada fin de semana se repetía la historia y luego durante toda la semana era un amor. No sabía dónde ponerme, pero siempre el fin de semana se perdía. Hasta que me cansé de darle una segunda oportunidad y una tercera y otra tras otra, a que tome fuerzas, compré mi billete de avión a otra ciudad donde vivía mi madre y lo dejé. Intenté comenzar una nueva vida con mi niño lejos de él, pero tiempo después de que se le terminó su otra relación con aquella mujer, se fue a vivir a la ciudad en la que yo estaba. Quería seguir en lo mismo, enredándome, llenándome con sus mentiras y lo peor es que yo estaba cayendo nuevamente en ellas hasta que cierto día me llamó una mujer a insultarme y decirme que ella estaba con él y que no me metiera en la relación. Hubo muchos problemas, mentiras, insultos. Llegó un momento en que no aguanté más y regresé a mi país. Necesitaba estar lejos y cambiar de aires y un año después de estar aquí encontré el amor en alguien que ya conocía desde hace muchos años, pero que simplemente habíamos sido amigos. Él da todo por mí y yo por él. Nos apoyamos, nos ayudamos y ahora por fin soy feliz con el verdadero amor de mi vida. Y aunque en algún momento la pasé tan mal, todas esas experiencias me sirvieron para madurar y entender muchas cosas. El amor nos vuelve a llegar, mujeres, dice ella. Aunque veamos todo nublado y sin salida, con el tiempo todo se va aclarando y entendemos el por qué suceden las cosas. Ellos no cambian por mucho que lloren, juren y hasta se arrodillen. Lo mejor es cerrar ese mal capítulo y dejar que sanen las heridas para así estar bien y esperar a que llegue a nuestras vidas el hombre que realmente nos merecemos. Muchísimas gracias reina y como siempre les digo está muy bien y muy bonito que vuelva a llegar el amor, pero recuerden que el amor, el primer amor que tiene que llegar y que tiene que permanecer es el amor propio y que no es necesario que llegue un hombre, que no es necesario que llegue una pareja. Lo importante es que llegue primero esa parte de nosotras que sea tan fuerte, que sea tan sólida, que podamos estar bien aunque tengamos o no tengamos pareja. Porque el hombre que nos merecemos no es necesariamente lo que nos merecemos en la vida, un hombre. Nos merecemos ser muy felices con un hombre, con una mujer, sin un amor, con un amor, con nosotras mismas. Gracias reina por seguir compartiendo sus historias. Recuerden que el libro sigue disponible en unareina.com. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que tengamos historia nueva o estemos en vivo. Y lo más importante, a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas que son que nunca nadie les quite la corona. Chao, chao.